Mirabal, tenga cuenta ahí, Mirabal. Es entero, Mirabal, ese pecho entero tiene problemas entero. Jala la cama para que se desconecte de allá. Jala la cama para que se desconecte. Jala la cama para que se desconecte de allá. Ya, ahí yo no tengo el paciente. Ahí no me va a pasar nada, Dios. Entonces, mira, Guayay, no lo puedes dejar. Cuando estoy con eso, yo de con esto, cuando ahí lo tengo. ¿Eh? Oye, te graban la atención a la Habana. Y ellos, esa gente están y no vienen...